Bien, veamos el devocional correspondiente a este día 5 de febrero. Vivir en la gracia de Dios. Cuando visité la costa del Pacífico, tuve la oportunidad de tomar algunas fotografías en una playa espectacular. Desde casi 23 metros de altura, observé cómo enormes olas estrellaban contra las rocas, rompiéndose y creando espuma en el aire. Mientras observaba este magnífico espectáculo, me di cuenta de que nuestras vidas son muy parecidas a esas rocas cuando vivimos en la gracia de Dios. Este mundo puede lanzarnos algunas poderosas y feroces olas, pero ninguna dificultad puede superar la ayuda de Dios para soportarla. Eso es porque su espíritu vive en cada creyente. Dios nos ha concedido todo lo que necesitamos para salir triunfantes, por muy intenso que sea el dolor. Nuestra paz y nuestro gozo no se originan en las circunstancias de la vida, sino en nuestra relación con Cristo. Por eso, podemos experimentar satisfacción incluso cuando una marejada nos golpee. Dios quiere que usted vive en su gracia, que confíe en su poder y que ponga su esperanza en su amor inagotable. Así como lo dice el Salmo 147.11 El Señor se deleita en los que le temen, en los que ponen su esperanza en su amor inagotable. Si usted por su cuenta fuera capaz de manejar todo lo que se le presentara, ¿cómo podrían los demás darse cuenta de que el poder del Señor es su fortaleza? Dios permite que en nuestra vida, Señor, tú seas nuestra fortaleza de tal manera que los demás puedan darse cuenta de ello y que a pesar, Señor, de las marejadas que vienen a nuestra vida, Señor, tú seas nuestra roca fuerte. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.